Bueno, vamos a filmar el viaje, a ver como nos trata el barro Acá está lindo, está consolidado el camino porque está todo bien toscado El sol nos acompaña Sí, nos acompaña, solo un calor de aquello, me cago, entiendes, la humedad Pero vamos a ver, por este cómodo se quiere poner que busco que van a salir por la ventana ¡Ey Ivana! Ivana es la filmadora, la camarógrafo Por acá vamos a tener el primer escollo, en el cual aparece un pantano como de 200, 300 metros Vamos a tratar de montarnos arriba del caballete para no ir al huellón Porque si no, vamos a ir a parar a Sanja Se ve clarita la calle Se ve clarita la calle, digá Pues acá empezamos a bailar Pero la chancha blanca No hay pantano que la pare, y vamos a parar la chancha Bueno, ¿ves? A la meta, le meto a mover para adentro Voy a cerrar la ventanilla Vamos a montarlo para arriba, o podemos montarla para arriba Y no me deja Lindo el barro Se cagaron y no es de risa Hay olor y no es de risa Dijo Marquito de Palma Lindo está esto Bueno, que ayer no les comento Cayeron como 70, 80 milímetros Ayer Y hoy se pagan las consecuencias Es lógico Igual estamos haciendo esta gran travesilla La aventura del sudor La filmadora está sudando En cualquier momento Larga toda la mierda En cualquier momento vomita Bueno, acá empezamos otra vez Bien, bien, ahí entramos Vamos a ver qué pasa Muy bien, me inspiro un poquito ahora Otra vez a lavar el auto Vamos a decirle una salvera ¿Qué muñeca tiene Toto? Por favor ¿Qué muñeca para manejar? Sí, una muñeca bárbara Mirá lo que hay que saber manejar en el barro Ah, ¿vieron? Terrible 24 años puteando arriba el barro Ay, Dios Bueno, pero hoy está joyita, Ivana ¿No es cierto? Ivana no habla Esto es para que vean los inspectores después A ver cómo se llega Bueno, vamos bien Vamos lindo Bonito Acá hay un rancho ¿No hay rancho? Mirá, Ivana Así le mostramos a la gente por dónde vamos pasando Claro Esto es poco Hay escuelas que están en peores condiciones que nosotros Acá en Lobo Para entrar Ahí, a veces que se puede llegar y a veces no se puede llegar Pero como ven va cambiando el suelo acá en esta zona Ahora el problema lo vamos a tener allá al fondo Cuando doblemos a la izquierda, después doblamos a la derecha Ahí está el grave problema Vamos a pasar por la escuela número 3 de Chacra Que es otro problema Y ahí hasta la escuela nuestra, hasta la 23 Ahí donde vamos a ver si podemos seguir Por ahí no podemos seguir Así que vamos a ver qué es lo que sucede Bueno, vamos a meter segunda Teniendo en cuenta que todavía vamos a la calle de tierra Y son 8 y 5 y todavía no hemos podido llegar al colegio Ya no podemos llegar Porque todavía estamos en la gran travesía La verdad que yo creí que iba a estar en la calle No está peor ¿No? Sí No está tan feo Bueno, pero acá se comienza otro tramo Hasta la curva Hicimos otro tramo Hasta la curva, doblamos a la derecha y ahí se pone feo Pasamos a la escuela y después vamos a ver por dónde encaramos Si seguimos por la calle o vamos a subir arriba del terraplén de la vía Que está levantado del ferrocarril Que no funciona más Entonces vamos a ver si levantamos por arriba del terraplén de la vía Y cortamos por arriba del pasto Para poder llegar Porque si no el camino no lo vamos a poder agarrar Vamos a ver cómo está el camino A ver qué es lo que se Que tomamos Bueno, sorpresa Tan feo no está ¿Qué va a ser, Vio? Que así Esto va a salir en el Facebook Acá, en el Facebook del Toto Así que las amigas de Ivana Le pueden decir Después llamar y decir Ivana ¿Por dónde vas? Ay, ay, qué emoción Estamos peor que Marla Sí, estamos peor que Marla La que está atrás es Claudia Es la suplente de Nora Nora fue al médico Y la primera vez que veo que en 28 años que tiene de maestra Una de las pocas veces que sacó licencia Así que bueno Hoy la trajimos a esta chica Que cubre la suplencia de ella Este Lindo día para debutar Pero va Está acostumbrada también Acá pasamos por la escuela número 3 De Chacra Ahí estaba el casero No lo van a llamar por teléfono No seas mal Bueno Este Esta es la parte que puede llegar a estar muy fea Pero la verdad que no está tan fea La hemos pasado peor El miércoles estaba peor ¿Eh? El miércoles estaba peor El miércoles estaba peor El martes El martes El martes cuando vinimos estaba mucho peor Son esas cosas raras Que uno dice ¿Cómo? Cayeron 80 milímetros Y no pasó nada ¿Qué es eso? O llovió muy fuerte O no sé Por eso yo siempre digo En las escuelas rurales Hay que salir igual Y ver un poco A ver qué es lo que sucede Y bueno Si se puede entrar Se entra Y si no se puede entrar Parece que crear la confianza Para que te crean Que no pudiste entrar Porque detrás del escritorio Es muy fácil decir No se entra Y me hago cargo De lo que digo Así que Bueno Vamos a seguir por el camino Ivana Porque No será feo No está feo Si no Subiríamos acá Donde están las vacas Estas Este Por acá Pasaba el terraplén De la vía De oeste a este Que venía de Navarro Y allá más adelante Estaría la estación De ferrocarril De la Chacra Hoy levantada Propiedad privada La compró una gente Que la usa como casco Está preciosa Reciclada Está muy bonita Que en el video Que ustedes vieron Que está acá en el Facebook Este Camino a la estación Ahí muestra Lo que es el casco Actual de la estación Lo pueden ver En uno de los videos Que está acá En el Facebook Bueno esto La verdad Que me llamó la atención Cosa terrible Cómo está esto Terrible Terrible No hay tanto olor Quiere decir Que no se han hecho Mucho encima Acá las acompañantes Hola No No Bárbaro Che Ningún problema Si Se pasa bien Se pasa bien Hay un poco Está mucho mejor Que el martes pasado No Si Nada que ver Nada que ver No 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 La huella Que puede haber Es muy Es muy Es ínfima No me llega A cubrir el talón De la goma Si me cubrirá el talón De la goma Nada más Si yo pasé Pasé por la huella Te digo Pasá por la huella No te montés arriba Porque Ahí te vas a enterrar ¿Está? Listo Chao Hasta luego Bueno Pasando el informe A los chicos De la escuela 3 Que vienen con combi Con alumnos Para ver si pueden entrar O no pueden entrar Así que Bueno Nosotros somos así Nos pasamos A ver si podemos entrar O no podemos entrar A las escuelas Porque si esperamos Que nos digan Cómo están los caminos Sabemos que La gente de campo Es muy especial Para decir cómo están los caminos Cuando ellos dicen Pueden entrar Es porque te enterrás Hasta el este Cuando ellos dicen No podés entrar Es porque tenés El barro del cogote Esto se pone horrible Hoy Se van a poner Hoy voy a la tierra Terrible Voy a la tierra De una manera de decir No Un día de lluvia Para nosotros Esto es voy a la tierra No se imaginan Cómo se nos llega a poner Allá está Quien está La paraguaya Allá está Mirá La paraguaya Allá va la paraguaya A la escuela Va caminando Porque el vecino No le va No le lleva Porque no fue Entonces Le va Ella para allá Caminando A la escuela Entonces ya no registró Entonces seguramente Quiere que la chepemos arriba Así que vamos a ver Cómo la subimos Los estos En el tibana De allá A lo lejos A lo lejos A lo lejos A la escuela Bueno A ver Vamos por acá Vamos por acá Vamos Uhhh Bueno Ya ha parado La Rosana Allá sigue La Rosana Para Rosana Rosana vive acá Esa es la zona De criadero De pollo Está Está recién sembrado Ya sembrado El trigo Tiene lindo El trigo Con esta agua Ya los paisanos Deben decir No queremos más agua Porque ahora No es bueno Que llueva Por la espiga Le vamos a abrir La Rosana Ahí está ¿Cómo andas? Buenas ¿Cómo le va? Vamos Rosana Ah va para allá Sí va para allá Y más o menos Está feíto Está Hasta luego Hasta luego Ahí está ¿Cómo andas Rosana? Bien ¿Todo tranquilo? Sí ¿Llovió mucho acá? Sí ¿Llovió mucho? Sí ¿Cuánto llovió? ¿No te dijo papi? No ¿Cuántos milímetros? Hay otro parado A ver que no tengo ni idea No tenés ni idea Ajá ¿Pero llovió? ¿Y hubo viento? Sí Hubo viento ¿Se cayó algún árbol o algo no? Allá Casi arriba del techo de mi casa Se cayó un gajo ¿Y? ¿Te rompió el techo? No ¿No? Casi cayó arriba Lo suelto Ah mira vos ¿Y qué hizo papi? ¿Lo cortó? Sí Lo cortó ¿Con la motosierra? Ajá ¿O hacha nomás? ¿O le metió hacha? No Motosierra Ah Bien Bueno Allá tenemos otro esperando a la escuela ¿Quién será? Y ahora tenés otro tramo del camino también Está feo Pero los guayones estos son los tractores que salen Porque la gente tiene que salir igual Ah ¿Qué va a hacer? 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 No, tiene de cojo, de canesa, ahí no hay un chico. Ah, me parece. Está antes de la escuela. ¿Dónde se canesa? Vamos. ¿Tiene un estado otro? ¿Eh? ¿El estado con dinero? No. Está pan de ricos o canesa está. No, está pan abriendo zanjas porque saque el agua. ¡Adiós, canesa! Gran vecino, canesa. Bueno, y acá llegamos a la escuelita. Esto me pone bien, ¿ven? Porque es como un desafío. La naturaleza te dice no llegué y vos llegá. Pero, este, bueno, es lo que hay que hacer. A veces se puede, a veces no se puede. Hoy se pudo. Hoy se pudo. Vamos a abrir el candado. Espérate, cachito. Levantame eso. Acá está. Voy a seguir firmando nomás. Ahí vamos a abrir el candado. ¡Ah! Estamos en la... ¡Somos en la... ¡Somos en la... Bueno, llegamos. Llegamos, 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 llegamos. Vamos a... Vamos a... ¿Qué hacemos? ¿Eh? Llegamos. Después de la gran travesía. Ahí. Vamos a agarrar las cosas. ¿Vamos a agarrar las cosas? Sí, tenemos el anteojo. Bueno, vamos a mostrar la escuelita, cómo está. Vamos a mostrar la chancha. Bueno, así quedó la... la chancha blanca. ¿Ven? ¿Ven? No ha quedado tan embarrada. ¡Ah! ¡Qué divinor! Dijo el Iván, ¿eh? ¿Te parece que no? ¿Eh? ¿Te parece que no? ¡Preciosa! ¡Mirá! ¡Cómo quedó todo! ¡Divino! ¡Hermoso cómo quedó! ¿Qué haces, Rassanita? ¡Vinimos igual! ¿Vinimos? ¿Eh? Bueno. Pensate que no íbamos a venir. ¿Viste? Bueno, así quedó la escuela. Está preciosa. Después le vamos a hacer un paneo mejor y... y vamos a comenzar un rato. Bueno. Vamos a comenzar este... en el día de hoy. Nos vemos. Después nos vemos otra vez. ¡Hasta luego!